Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Amigo Camionero. Hoy en nuestro primer bloque le mostraremos la charla técnica de Neumáticos Hankook que se realizó días pasados. Nos encontramos con el ingeniero Sergio Pizarro, el ex técnico de Hankook de Chile que hoy está en nuestro país para dictar una charla. ¿Qué tal ingeniero? ¿Cómo le va? Muy buenos días y bueno, sobre todo, bienvenido a nuestro país. Hola, muchas gracias. Estamos muy contentos como Hankook de estar acá para apoyar a nuestro partner Pluscar en esto que es atender a nuestros clientes dándoles la mayor capacitación posible y que conozcan bien nuestros productos. ¿Sobre qué va a ser la charla que hoy van a dictar aquí en el Centro de Importadores del Paraguay? Mira, hemos estado en una serie de charlas con varios grupos comerciales de acá del Paraguay y estamos dando inducción en lo que son los neumáticos PCR, LTR y TBR que son los segmentos que Hankook comercializa en Paraguay. Sergio, antes de ir continuando, cuéntenos un poco de la historia de Hankook y cuál es su procedencia. Bueno, Hankook es una marca de origen coreano, de hecho el nombre Hankook significa Corea en el idioma en coreano y se da el hecho de que ellos son tan buenos en lo que hacen que pueden ir al mercado internacional con el nombre del país, Corea, Hankook. Ellos están hace más de 75 años en el mercado mundial y son una de las seis marcas más importantes a nivel mundial, compitiendo con marcas de renombre. Hankook se nos orgullece de tener neumáticos de mucha calidad, mucha tecnología y que le dan el mejor servicio a sus clientes. ¿A quién va dirigido esta charla? Bueno, esta charla ha sido dirigida a grupos económicos, como te decía, de acá del Paraguay, ¿cierto? Sindicatos, asociaciones, que tienen que ver mucho con el uso de los neumáticos. ¿Cuál es el punto específico que van a tocar? Porque vemos que hay neumáticos para vehículos livianos, para camionetas y sobre todo para camiones. Bueno, en realidad hoy día se va a capacitar en todo el segmento, en los neumáticos de autocamioneta, que son los más pequeños, y los que son TBR. Pluscar comercializa en Paraguay todo el segmento de neumáticos jancos que tenemos a disposición. Hablaste de TBR, es importante que le expliques a los amigos camineros qué significa. Bueno, TBR es la sigla de Track and Bus Radial, neumáticos para camión y bus de construcción radial. ¿Qué recomendás vos para poder tener en mucho más tiempo los neumáticos en nuestros camiones? Bueno, para tener mayor rendimiento en los camiones, en realidad eso significa buena mantención, igual que cualquier pieza del vehículo. Buena mantención en el control del aire, buena alineación, cuadratura de los ejes. Preocuparse de los neumáticos, en realidad el neumático requiere muy poca mantención. Pero cuando se hace la mantención adecuada, los neumáticos dan toda su performance, todo su rendimiento, y le aseguran al cliente un buen pasar durante toda la vida utente del neumático. ¿Cuándo tenemos que inflar los neumáticos? Los neumáticos se inflan en frío, ya cuando el vehículo ha estado detenido durante la noche, al otro día se puede recién cargar la presión de aire porque cuando están en uso, los neumáticos entran en temperatura y la temperatura varía la presión del neumático. Por lo tanto, es muy importante que esta operación se haga en frío. Sergio, estamos viendo en los banners que ustedes están presentando aquí en Paraguay, que está el equipo del Real Madrid, y bueno, sabemos que son el global partner del equipo de Madrid. Sí, exactamente. El año pasado se firmó este acuerdo con Real Madrid para que pudieran asociar las dos marcas y vean que un equipo de calidad como el Real Madrid está asociado a una marca de neumático de calidad mundial como es Hancock. Sergio, muchísimas gracias y bienvenido a nuestro país. Muchas gracias a ustedes. Ahora vamos a conversar con el gerente de Pluscar, el señor Rubén Valenzuela. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, don Fernando. Gracias por compartir con nosotros en este evento que hoy ahondamos en todo lo que concierne al neumático Hancock. Qué importante es capacitar a los funcionarios de la empresa y sobre todo también a los clientes sobre un neumático que ustedes están representando más de 14 años. Sí, llevamos más de 14 años comercializando esta marca de neumático y apostamos a nuestra fuerza de venta. Está visto de que nadie puede vender lo que no conoce y nuestros profesionales vendedores tienen que conocer de las bondades de nuestros productos y por eso justamente invertimos en la capacitación técnica, no solamente a nuestras fuerzas de venta, sino también a los consumidores finales, flotistas y todo lo que confía en la marca. Sabemos, Rubén, que Pluscar está creciendo día a día y hoy con cuántas sucursales. Hoy día tenemos 18 sucursales, coincidentemente también con los 18 años de vida institucional que tenemos. Para este año 2018 tenemos proyectado abrir también otra sucursal más, que en otra entrevista seguramente le vamos a adelantar dónde va a ser. Si hay alguna empresa o alguna empresa de transporte que quiera comprar en forma de mayorista, ¿hay posibilidades? Bueno, nosotros tenemos distintos tipos de canal de venta. Tenemos lo que es canal de venta consumidor final, donde tenemos cuatro centros de colocaciones. Hacemos la provisión, colocación, balanceo, alineación y también el servicio de venta para clientes flotistas. Para esos clientes ofrecemos provisión continua, buenos precios y por sobre todo, Hankook se caracteriza por ser una marca premium, donde el cliente va a hallar el beneficio en el costo de kilometraje recorrido. ¿Para quién fue dirigida la charla técnica donde ustedes trajeron un técnico de Chile? Bueno, específicamente apostamos para un técnico de habla hispana justamente para que nuestra gente conozca de las bondades y que haga las preguntas técnicas, porque muchas veces vienen técnicos de Corea, profesionales competentes de renombre, pero no llega a interpretar las palabras técnicas nuestras. Entonces, trajimos un técnico de habla hispana para que pueda haber ese intercambio. Para nosotros es muy importante que los clientes pregunten, porque Hankook, como dije anteriormente, es una marca que se caracteriza por la calidad, rendimiento y lo que son para líneas leves equipamiento original para Hyundai, Kia, Daewoo, para todas las marcas de vehículos coreanos, es equipamiento original. Hoy día también Audi, Mercedes, BMW vienen con neumáticos, Hankook como equipamiento original. Eso nos da la pauta de que son productos de primera línea para que sea homologado por marca de renombre. Rubén, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes.